Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro pado y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fa bouger la tête ¿Y dónde está mi gente? Say ye 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 ¡Un, dos, tres, rego! Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Nos tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Nos tengo bailando, rompiendo aquí ¿Y dónde está mi gente? Me fa bouger la tête ¿Y dónde está mi gente? Say ye 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 ¡Un, dos, tres, rego! Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 I'm here for B.I.G. Welcome Ms. Campbell, 100th floor It's you, it's you one of them top model girls Oh Okay Oprah gonna hear about that girl I'm about to make you Guaranteed when you with me So I go on and on and on On and on and on On and on and on Ladies if you feel me Grab those things for baby You gotta love it 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 baby My little nasty girl All my women from around nowhere I love my little nasty girl All the ladies can be baby So I go on and on and on and on I'm gonna be baby 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 Ladies and gentlemen You are now tuned in to the very best To the best Jazzy Fizzle Nugget Neal Jagged Edge The Notorious B.I.G. The Biggie Duets Notorious Notorious Bad Boy Show now Show now Notorious Notorious Ladies and gentlemen Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Hey, hey, hey Make a picture I'm pumping Everybody's jumping Go ahead, push your back And get your body bumping I told you leave your situations out the door So grab somebody and get your ass on the dance floor Let's get it up and phone up, phone up, phone up In this dance-a-ree We got y'all open, now you're floating so You got to dance with me Don't need no hateration Holleration In this dance-a-ree Let's get it percolating While you're waiting So just dance for me Don't need no haters We're just trying to love One another Love We just want y'all to have a good time No more drama in your life Work real hard to make a dime If you got beat, your problem not mine We want that BS outside We gonna celebrate all night All night Let's have fun tonight, no vibes Turn that straight track way up high Making you dance all night And I got some real heat for you this time Real heat for you Doesn't matter if you're white or black Doesn't matter Let's get fun Cause Mary's back Let's get it Crunk up, phone up, phone up, phone up In this dance-a-ree We got y'all open, now you're floating so You got to dance with me Don't need no hateration Holleration In this dance-a-ree Let's get it Crunk up, phone up, phone up, phone up In this dance-a-ree Let's get it Crunk up, phone up, phone up In this dance-a-ree We got y'all open, now you're floating so You got to dance with me Don't need no hateration Holleration In this dance-a-ree Crunk up, phone up, phone up In this dance-a-ree ¡Suscríbete al canal!